We make the strings louder Bueno, amigos y amigas, estamos acá con un amigo de la vida, digamos y en los placeres que uno se puede dar, este es uno de ellos entrevistar a gente, a artistas que están comprometidos y que humanamente son gente así bien que eso es lo más importante que puede haber en la vida y estamos acá en Pehuajó con Bruno Arias un cantautor de aquello, de los pagos del Carmen, Jujuy si no me equivoco, del mismo lugar donde nació Cafrune lo que es la vida, Jorge Cafrune pero bueno, tenemos el orgullo de tenerlo acá en Pehuajó de poder escuchar sus canciones sabemos de su compromiso y su trayectoria pero bueno, saludarte Bruno, un placer tenerte acá de provinciano a provinciano dos jujeños se encuentran en Pehuajó, una locura sí, bueno, buenas tardes bueno, estoy visitando Pehuajó y primera vez que voy a tocar en el festival surero que es un clásico de esta zona ayer se suspendió por lluvia hoy estoy esperando que, ojalá que no llueva porque quiero brindar un buen show, un buen espectáculo tengo toda mi banda completa que me está esperando estamos impacientes también por brindarle lo mejor a la gente y bueno, lo importante es poder cumplir con toda la gente de los alrededores hay gente de los pueblos cercanos, de Julio, Junín que también se vinieron para acá para ver el festival y bueno, la idea es eso poder hacer un buen show ya este enero comienzan todos los festivales en todo el país tengo varios shows y bueno, la idea es como ir abriendo en estos primeros días de enero de 2019 mostrando un poco lo que va a ser el nuevo show en los escenarios grandes también de Coquín otros festivales del norte que tuviste una premiación en Coquín hablando de Coquín ya tuviste tu premiación a la consegración en 2013 si mal no me equivoco este... que fuiste premiado ahí y tuviste maestro para recordarlo que hace poco partió y nos dejó Jaime Torres de chico, si mal no leí y vi vos estuviste con él bueno, con Tomás Ripán otro representante de la música de allá pero bueno, y otra maestra Mercedes Sosa vos te identificás seguro con ellos y con quien más así en tu forma de hacer y de llevar tu música actualmente no, bueno el... si, tuve la suerte de... de estar... en algún momento como la voz del elenco de Jaime Torres que fue en la etapa en el año más o menos 2003, 2004 2005 en esa época estaba sacando mi primer disco que se llamaba Changuito Volador y bueno, y ahí cuando estaba grabando ese disco tuve la suerte de conocerlo al maestro Jaime Torres salía de un poco de tocar en las peñas para 200 personas y entraba a otro mundo de la música que eran los festivales teatros donde por ahí los tiempos eran diferentes la forma muy diferente porque el maestro Jaime Torres tenía todo como sincronizado desde otro lugar en los shows con el horario justo la lista de temas las entradas las salidas cuando hablaba todo como como perfectamente guionado el show que eso fue también algo distinto para mí que fue muy una experiencia de crecimiento tremendo tremenda artística lo que es tener la influencia de de grande de grande artista como Jaime como todo lo demás es valorable aparte saberla este asumir ¿no? y como dice cuando uno es joven es como una esponja porque todos los aprendizajes y todo lo que te enseña enseguida lo absorbe y eso es bueno y otro referente de la música digamos porque este que a vos te identifique más este en ese tiempo de aprendizaje quien con quien también te identificaste más aparte bueno del maestro que se nos fue este sabemos que hay referente y por tu tipo de música con quien vos agarrás y te te enfocás más si bueno yo creo que también fueron muchas etapas distintas y los referentes fueron cambiando también depende del momento que iba viviendo pues muchos referentes míos fueron bohemios y músicos que no son conocidos de la noche jujeña después otros músicos y compositores que no son famosos de Tucumán pero ya en esa época del 96 97 ya escuchábamos por ejemplo escuchábamos el Duco Planaku el primer disco el Duco Planaku que no es muy conocido y creo que ese disco estaba en cassette nomás y después hice una revisión después de varios años por ejemplo escuchábamos MPA que era músico popular argentino con el Chango Farías Gómez Peteco Moni Sarrual de Verónica Condomí Jacinto Piedra y después ya me agarra a mí el el boom de los nocheros ¿no? toda esa esa etapa ¿no? donde estaban los nocheros con las moras blancas las moras negras largaban salían con toda esa parte pero más que nada siempre tuve una formación tratar de escuchar cosas distintas pero los nocheros fueron los referentes principales en el sentido que eran como los más conocidos y teníamos más incorporadas sus canciones y los Carabajal también todo lo que es Carabajal Carabajal no sabíamos todas las canciones de ellos cuando estaba Mario Álvarez Quiroga y Luis Pared el jujeño que ya se murió y después de ahí fui escuchando música de todo tipo folclore de todo tipo no sé de Carlos Aguirre Raúl Carnota Lilian Herrero el Du Salteño grupos vocales bueno hasta estos tiempos escucho Peteco Rale Coplanacu que también fueron en otra parte de una etapa y los referentes obvio mayores de Latinoamérica Zita Rosa Mercedes Sosa Yupanqui Cafrune Víctor Jara Violeta Parra Chabuca Granda no sé mira vos o sea uno tiene más años entrado vos dentro de todo sos joven es decir con 39 años pero o sea nutrirse de esa música latinoamericana de esos referentes que nombraste porque son para uno grandes referentes y marcando una época de la música y una época de la vida de Latinoamérica en el en todo ese contexto que se dio con los artistas que nombraste ¿no? y llevarlo vos al escenario este con con tu música y llevándole el mensaje porque ahora es una cuestión personal mía en este tiempo es difícil identificarte con un cantautor que aparte de que escuche la música esa música y esa letra te diga algo a mí me pasa personalmente este vos no estás incluido en eso pero estás incluido en el otro que uno escucha tu música y deja mensaje entonces es valioso y me parece que es valioso para la juventud saber captar también eso ¿no? y que te elijan es muy loable y creo que que vos estás en en eso y uno elige escuchar tus canciones por eso porque deja también mensaje tus canciones aparte de todo el otro arte que el artista le pone en las canciones ¿no? son decisiones yo creo artísticas que uno también va madurando y va tomando la música tiene mucha diversidad muchas ramas y muchos lugares por donde transitar a veces uno puede elegir a qué cantarle y a veces también uno va viviendo cosas absorbiendo día a día vivencia lugares que va conociendo viajes realidades paralelas a lo que se muestran los medios los lugares los medios nacionales que a veces depende el gobierno ponen lo que le conviene políticamente entonces uno también va viajando por todo el país yo por lo menos en mi caso tengo la posibilidad de conocer diferentes pueblos lugares diferentes latitudes puntos y también está en contacto con los lugares más pobres hace poco había ido a un festival a Misiones posadas estaban también haciendo un corte tarifero ahí peleándola por tener un sueldo más digno con las empresas y bueno y también nos acercamos a tocar un rato para ello y de ahí también uno se inspira en alguna música al beso rostro esas luchas de pocos que al final siempre benefician a mucho cuando se logra eso va a nutrir también mi música por eso en mi caso trato de hacer música nacional de nuestro folclore a pesar de que soy de Jujuy siempre trato de mostrar la cultura de mi provincia siempre trato de ir expandiéndome cada vez más a ser una artista del país más que de mi provincia y obviamente para un futuro tratar de ser un artista latinoamericano y esos lugares y esa vivencia lo van nutriendo y alimentando las canciones por eso a veces salen canciones con contenido social con mensaje y a veces canciones que tienen que ver con la danza con el carnaval con algo más festivo pero no me encasillo en ser solamente de un cantor de una sola dirección trato de buscar un equilibrio entre todo eso hago hasta canciones instrumentales canciones que tienen compromiso social y canciones que son que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente de la puna la quebrada y que tienen que ver con por ahí no una lucha pero sí lo que se vive en los momentos y meses más digamos fuertes para esa cultura como agosto la pachamama o febrero marzo los carnavales en el 2002 cuando vos decidís o llegás a Buenos Aires y hacés un coche en la ciudad el tema que creo que lo escuchamos mucho y lo que dejamos los pagos aquello y que durante años nos vinimos a esa gran urbe con un sueño creo que nos identificó y vos lo clamaste muy bien en ese en ese en ese disco y en ese tema y lo relatás muy bien y es un muy buen tema este y de ahí o sea ya empezaste a a entrar en en lo que es te costó o no te costó ese dejar como decís vos la peña de allá de haber ido aprendiendo con con el maestro y ya y largarte solo en la gran urbe este como es capital no yo creo que fue también como te digo periodos de crecimiento maduración de adaptación también porque uno viene con todo un pensamiento de pueblo que que va tiene otra otra conmovisión otro sentido y otro ritmo lo que es la gran ciudad uno al principio anda con su guitarra en el hombro por la gran ciudad con la guitarra al hombro y por suerte siempre tuve digamos la suerte como te digo esa suerte de adaptarme al escenario que me toca vivir entonces Buenos Aires por ahí no fue fácil al principio pero después ya me fui acostumbrando y también fui ganando un lugar un espacio bueno Coya en la ciudad es una canción que me abrió las puertas a nivel nacional que se hizo muy conocida también se la da mucho en las escuelas ese disco que grabé ahí fue en el 2012 con una canción que era de esta canción es de Néstor Gé y Sergio Castro que la compusieron en el año 85 en una cantata por Pueblos Originarios en el año 85 o sea que después de tantos años cantarla en el 2012 2013 era como tener mantenerla todavía encendida ¿no? y sobre todo vigente porque el mensaje era vigente y es todavía ¿no? no se pasa y si uno si de música habla vos escuchás cambalache y decir la vigencia que tiene escuchás un montón de temas de antaño y que vos decís estos tipos han sido unos visionarios pero bueno este es el caso como decís vos un coche en la ciudad pero también le cantás a la memoria que te comprometés y que sabemos que por ahí este ciertos temas no se tocan por ahí en la sociedad pero homenajear la Marina Vilte una docente desaparecida creo que también jugarse y a la otra docente también de San Antonio de los Cobres Marta González yo creo que eso marca y marca también la vida de un artista ¿no? y que ayuda a la memoria de un país y de lugares que son lejanos para 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 muchos pero cercanos para nosotros sí tengo también un tío desaparecido hermano mi madre por eso la parte del derecho humano de los desaparecidos me toca muy de cerca ¿no? y es como que algo que que no es un sentimiento verdadero y muy puro y también era una necesidad para cerrar ese círculo familiar incompleto por lo menos yo lo vivo así cuando grabamos la chacera esta del grupo La Cruz que se llama Marta Juana González es yo lo tomé como que una maestra de cualquier parte del mundo con vocación de enseñar y que no haya analfabeto a su alrededor y y de dar lo mejor a sus alumnos y elegí el escenario de San Antonio de los Cores para hacer un videoclip pero en realidad ella de Córdoba digamos entonces elegí San Antonio de los Cores porque era como que era una maestra de cualquier parte del mundo no tiene un sitio estable puede ser de Jujuy de Salta de la Patagonia de otro país en una isla en una montaña en un cerro en la yunga entonces bueno están presentes en mis canciones por lo menos mi tío desaparecido y su compañera con esas canciones que bueno que son de dos referentes de la lucha uno de la educación que es Marta Juana González de Córdoba una de las primeras asesinadas de la época de la dictadura y Marina Virte desaparecida de la jujeña donde su bandera de lucha era de Cetera donde el gremio también de los docentes y donde era una compañera con mucho peso político dentro de de lo que son ¿no? los gremios ¿no? la lucha sindical exactamente hablando de de esto de como la vida el dicho de que es redonda ¿no? este que el mundo es redondo y la vida es como una rueda porque vos teniendo un familiar detenido desaparecido haciendo esto en tiempo de democracia a vos te hacen lo mismo o sea porque los militares cesuraban la cultura y a vos un gobernador constitucional te declara persona no grata te suspende un yo o sea vos ¿cómo lo lo tomás a esto? si en realidad se dicen muchas cosas yo todavía no tengo la certeza que sea un fallo así oficial digamos el gobierno si que si medios que son funcionales al gobierno han hecho me han hecho digamos difamaciones y cuestiones por ahí por nombrar que en Jujuy había presos políticos por ejemplo salieron medios a decir que yo había me habían pagado mínimo 200 mil pesos por ir a tocar a una organización barrial que es de Milagro Sala que es la Topaca Maru en Jujuy donde yo siempre hago recitales gratuitos en Jujuy por los barrios y bueno la gente por suerte me conoce saben quien soy y no no trascendió esa noticia porque yo salía mi opinión y es más mucha gente denunció esas páginas que estuvieron en internet y fueron bloqueadas las que se manifestaron en contra mí hace poco fui hice un recital gratuito en Tilcara hace poco hice un recital en un barrio más está no tan lejos de la ciudad pero está ahí cruzando el río grande que es el barrio Chijra y bueno las dos veces y todas las veces que toco en Jujuy siempre hay mucha hay muy buena convocatoria y mucha aceptación de la gente hice una película también que se llama Camino hacia la Puna donde voy mostrando la realidad de las escuelas rurales y de los maestros en la Puna jujeña esa película va a salir en el 2019 es una película documental que bueno yo he sido productor junto con Fido Grandía que es un chico cineasta de Mendoza y bueno es un poco mostrar la realidad que se vive en Jujuy y la realidad que no te muestran los medios yo creo que nadie profeta de su tierra pero por lo menos yo me siento que mucha gente de Jujuy se identifica con mis canciones con mi música y esa gente es la que me apoya la que me sigue la que me acompaña día a día no me siento de nada digamos prohibido ni nada de eso siento que que cada vez crezco más digamos artísticamente y que la gente me acompaña cada día más y que ese peso también de uno poder dar una opinión y que tenga tanto peso que asusta un poco a los políticos y bueno por algo que hay de ser el cantor no es más que un medio por el cual su pueblo canta entonces tendrán que reflexionar ellos que están haciendo mal porque el pueblo los critica y yo trato de ser la voz de la gente que por ahí por miedo a perder su trabajo o cosas a veces se calla la boca y no dice lo que siente creo que en estos tiempos hay que decir lo que uno siente y también el artista puede tener sus errores y equivocarse pero yo creo que cualquier músico que es popular y que viene de abajo y y se ha criado de de la gente sabe lo que es el cariño el amor y el respeto al público siempre va a dar una opinión que beneficia a los que menos tienen ¿no? ¿cómo te imaginás un Bruno Aria no sé cincuenta a los cincuenta un Bruno Aria proyectado hacia el futuro con este presente que que vos lo estás diciendo que que el pueblo se identifica con vos que la gente que necesita y que quiere expresar no puede pero con tu música se siente identificada ¿cómo proyectamos un Bruno Aria allá a lo lejos? No, ojalá que que sigan creciendo mis canciones yo me sorprendo muchas veces mis composiciones como se escuchan en la escuela como los chicos la tocan versiones de canciones que yo hago que a veces no son mías pero son de amigo o inédita también la voy difundiendo y se van imponiendo solas por el peso de la canción entonces bueno yo lo único que que voy a comprometerme con la música y siempre tratar de no traicionar lo que uno siente y lo que uno piensa no te puedo dar una definición de mi futuro pero sí que que mi búsqueda va a a ser un artista popular un artista de la gente y un músico que que en algún momento como decía Atahual Bayopan que la forma sea nacional y el idioma universal pueda llegar con proyección a a llevar nuestra música al nivel de la música del mundo poder viajar por otros países y poder difundir lo que es mi cultura siempre con mucho respeto y tratando de cada día aportar y ir dando digamos un aire fresco y renovando el cancionero popular bueno Bruno muchas gracias bienvenido a Pehuajó aunque un pehuajense nuevo te lo dice pero bueno esta noche vamos a disfrutar de tu show de tus canciones y un placer conocerte y sé que te va a ir bien en la vida porque uno sabe distinguir y siente la calidad de ser humano que hay así que te felicito y por el compromiso de juventud que tenés y lo mejor de los éxitos y seguro que en la vida te va a ir bien el camino correcto lo elegiste eso es seguro bueno gracias a usted a todo el programa de la audiencia y bueno a toda la gente de Pehuajó por dejarme venir a a su pago y y estar en el festival acá surero y y dejarme tocar acá en el pueblo bueno este pueblo que mucha tradición de nombre importante y y bueno y sobre todo que mantiene viva la música nuestra y la música surera que no se pierda que que hace mucha falta más festivales de este tipo gracias Bruno y y y y ¡Suscríbete al canal!